En la charla del día de hoy, creo que se proyectó principalmente en determinar cuáles son los próximos desafíos que tenemos a partir del día de diciembre, siendo conscientes de que si bien las elecciones están a 16 días y que queremos y estamos confiados de que vamos a recuperar nuevamente el municipio, la provincia y la nación me parece que el eje que se planteó hoy es, bueno, cuáles son las herramientas que vamos a adquirir y cuáles son los procesos que tenemos que generar a partir del día de diciembre me parece que hoy se enriqueció en eso, con todo la participación de Mauro, que creo que es fundamental es el candidato y el próximo ministro de General Radí, es el que va a dar ese nivel de dirección, son muy buenos y bueno, con la presencia de Juan Marino, dirigente piquetero, que la verdad que es un cuadro político que nos deja y nos plantea la discusión desde otro nivel Una de las cosas que vos decías, por ejemplo, que en este momento había una especie de sin querer reflujo de un montón de dirigentes que se están acercando simplemente porque juegan a ganador pero que había, bueno, que no había que rechazar a nadie, pero que había que forzar el cielo de otros sectores Totalmente, a ver, creo que en este proceso que se ha dado en el marco de la unidad y de la mala utilización también de la unidad, sí, nos ha permitido acercar a compañeros o dirigentes que quizás no comparten la misma idea del político que nosotros, pero lo han hecho porque, bueno, entienden que vamos a ganar o son aliados circunstanciales, diríamos o me parece que esta alianza táctica que es necesaria y bueno, también tenemos que generar nosotros pues la correlación de fuerza para permitir que estos sectores que hoy se han acercado por una cuestión de interés personal bueno, se han suprimido y verdaderamente podemos generar un proyecto nacional y popular que permita restablecer el país ¿Vos qué opinás del tema del corte de boleta que estáis llamando al intendente como otros intendentes? Digamos, lo básico es si pensás que le puede dar algún tipo de resultado A ver, claramente que este mensaje que da Cuba y tantos otros intendentes bueno, llamando a cortar boleta, bueno, claramente que se ve es producto de que la situación política ya no da para más ya se ven condicionados, la gente ya no lo elige y ellos están recurriendo a tener que cortar boleta digo, ¿por qué? despegándose de la figura de Macri despegándose de la figura de María Eugenia Vidal y tratando de instalarse como, en el caso acá de General Rodríguez el gobernador de Cristo si se quiere y sabemos por eso no es más precedente lo que ha tenido Darío Cubardio de saltar de diferentes bandas políticas la verdad que es decadente lo que están haciendo y bueno, claramente que refleja la fuerza política que genera al frente a todos que hace que estos ejércitos se despeguen de la línea a la cual pertenecen para tratar de perpetuarse en los poderes gracias por ver el video gracias